Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Mario Guerra, soy ginecólogo y obstetra. Si eres una visitante nueva, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones, ya que subimos videos todas las semanas. Bienvenida. Hoy vamos a platicar un poco acerca de una pregunta que nos hacen frecuentemente en el consultorio de ginecología y obstetricia. ¿Qué es? ¿Me puedo embarazar si no he tenido el periodo? Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que una menstruación es debido a que primero hubo una ovulación, no hubo un embarazo, por lo cual existe la menstruación. Sin embargo, puede ser que en ocasiones una paciente o una mujer no menstrua durante 2, 3, 4 meses y de repente sale embarazada. Lo que quiere decir esto es que muy posiblemente durante 2 o 3 meses no ovuló, por lo cual no presentó la menstruación. Sin embargo, puede ser que en algún momento va a tener una ovulación, va a tener la ovulación, tiene actividad sexual y se puede embarazar y por lo cual no va a tener el periodo nuevamente. Esto es importante, por ejemplo, también cuando una paciente acaba de tener su bebé y está lactando, o sea, está dando pecho. Esto que cuando una mujer lacta puede ser también que los meses no ovule. Si tiene actividad sexual y no tiene otro método de planificación familiar, puede ser que uno de estos meses cuando la paciente está lactando puede tener la ovulación y si no tiene otro método de planificación familiar, por supuesto se va a embarazar y nunca presentar la menstruación. Entonces, no hay que confiarse si una paciente no ha menstruado durante varios meses y pensar que no se puede embarazar. Sí, sí puede embarazarse. No es lo frecuente, pero sí puede embarazarse. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Obviamente si tienes alguna duda o tienes alguna pregunta puedes realizarla y nosotros la contestaremos. Te invitamos también suscribirte a nuestro canal y espero verte en el próximo vídeo. Hasta pronto.